Si tu creiste haberlo visto todo, estás muy equivocado Porque en unos segundos más, tu vivirás Una experiencia única que jamás Buenas gente Aquí General Coletilla, otra semana más Indicando lo que es la localización de Sur En este caso y en esta semana Nos venimos a la Torre Norte Que es allí De acuerdo Y vamos en su búsqueda Vamos a ver lo que ha traído para mejorar Las nuevas armas que haya traído Y si ha traído cositas nuevas Lo tenemos aquí En la puerta esta que en verdad parece que está de incógnito Pero bueno, bueno Tenemos guantes de titán Cabezas de cazador Brazos de hechicero El tiempo y paciencia Fragmento y engrama De mejora Blasón de alfa De cazador Frambuesa de la suerte de cazador Blasón de alfa también de titán Guantes de titán Corazón de fuego plástico de hechicero El rompezoles También de hechicero La verdad Que este está muy bien El excelente consejo Que ojalá lo hayan mejorado Plan C Mando universal Espino Multiherramienta mida Y monte carlos Esto va a triunfar mucha gente hoy Aparte de ellos Y aparte tenemos la telemetría De escopeta De francotirador Y de lanzacohete Las dos mejoras para el colibri Y por fin ha traído otra vez La munición Que yo compraré Cientos y cientos de paquetes O lo que pueda Y nada más señores Aquí está Zur Esta es la torre norte De acuerdo No tiene pérdida Tiene una cosita muy buena hoy Espero que lo encontré Y espero que os sirva bastante A propensarlo bien Y nada más Espero que os haya gustado Que os sirva Y hasta otra Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!